Gracias Augusto por gustearme con 1.600 viewers, muchas gracias. Pumba, 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 buenas, 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 bueno. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Dale, responde. Hoy voy a jugar Friday Night Funkin porque ya estuve practicando un poco, me pasé todas las wicks, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en hard, así que ya oficialmente podría pasar a un mod. Y el único mod que tengo ahora mismo descargado es el de Witty, que es re difícil, pero bueno, lo quiero probar. No sé, voy a probar, quiero probar. Augusto después de jugar al Witty, ¿qué son los dedos? Penis, jaja, versus Witty, fui weak. Uf, uf, amigo, me da miedo, me da miedo. No, 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 en hard no, en hard no, en hard no. No, 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 no quiero un hard. ¡Sacame el juego! Se cagó un hard y sí, amigo, pará, ni en pedo. En easy, en easy. Ale me dijo que no le iba a poder ni pasar en easy, así que bueno, vamos a ver. En easy es fácil, wey, anda a cagar, amigo. Da, go. En easy es muy fácil. En easy es muy fácil. Uy, le re. En. Sí, va. Va re lento. En easy es como jugar en un tutorial. No, pero mejor que me lo jueguen fácil. Así más o menos voy viendo la combinación de teclas que hay que hacer. No, la música no me gusta mucho esta. O sea, sí, cuando hace... Ahí sí me gusta. Ahora. Bien, igual. Erré ocho veces en total. Era muy fácil, claramente. Pero ahora se debería poner bastante difícil. Ahora se debería poner bastante difícil. 3, 2, 1, go. Y después, más difícil todavía. Uy, ya tengo miedo, amigo. Va bastante lento, va bastante lento. Creí que iba más rápido. Bueno, si se acostumbra en fácil... Si se acostumbra en fácil, le irá muy mal en difícil. Bueno, amigo, ¿qué querés que haga? ¿Que me ponga a jugar en difícil? ¡Me pongo a jugar en difícil! ¡Me pongo a jugar en difícil! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Qué quilombo! No me dejan streamear en paz. ¡Bip, bup! ¡Muy bueno! ¡Bip, bup! ¡Oh, le re, le re! ¡Soy tonto, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ay, le re re ahí! ¡Solo le re nueve veces! ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien! ¡Es re adictivo! ¡Es re adictivo mal! ¡Es muy adictivo el juego! Y más cuando va rápido Cuando va rápido es como un... Ahora viene lo chido ¡Arre! Ahora viene lo potente Sí, es verdad Ahora sí que me va a costar No creo que me lo pase Pero bueno O sea, esta parte, ¿no? Esta ronda Ya se empieza a complicar ¡Gracias! ¿Qué es esto, amigo? Dios Le erré una banda de veces ahí ¿Qué es esto, amigo? ¡Me lo pasé! ¡No! O sea, ya sé que es complicado, pero tampoco tanto comparado a lo que viene ahora Pero me impresiona que me lo pasé todo de una hasta la ronda final Creí que iba a perder en alguna ¡Tranquilizate, amigo! ¡Es solo un juego! ¡Se volvió loco! ¡Sí, amigo! ¡Ya perdí acá! ¡Es obvio, pero bueno! ¡Ja, ja! ¡Estoy a punto de perder! ¡Está difícil, eh! ¡Demasiado rápido! Amigo, cagué No, o sea, no puedo No puedo Tengo que practicar muchísimo más O sea, no ¿Cómo voy a hacer yo para pasarme esto? ¿Cómo voy a hacer para pasarme esto? No sé Me voy a volver loco, pero lo voy a pasar Vengan, vengan a Twitch Dale, vengan a Twitch Esto es para YouTube Vengan a Twitch Mirá cómo estoy Mirá cómo te bailo Mirá cómo te bailo ¡Ah! ¡Wow! ¡Dios! Casi pierdo la vida Bueno, vengan a Twitch No sean... ¡Ah!